En horas de la madrugada de hoy llegaron a la Departamental de Salud 18.114 vacunas, mismas que se iniciarán a distribuirse esta tarde para comenzar el día de mañana a inmunizar en todo el Departamento de Atlántida. Ahorita pues la vacuna ya está en las cámaras del almacén de biológico regional. Recordemos que este almacén nuestro es un centro de acopio. Nosotros también guardamos vacunas para lo que es la parte de Colón, en Islas de la Bahía, el cual pues ellos vienen también acá a recoger. ¿Cuántas vacunas llegaron para Atlántida, Colón y...? Bueno, tenemos la distribución nosotros de Atlántida, que es la que manejamos mejor todavía que nuestro departamento. Las dosis que nosotros nos asignaron pues es un total, Victor Hugo, de 18.114 dosis más o menos. Esta dosis, la mayoría, se va a utilizar en primera dosis. Lo que estamos haciendo es, siendo responsables como región sanitaria y por instrucciones de nuestras autoridades, es de estas 18.000 que recibimos, estamos apartando lo que es el grupo de la segunda dosis que nos tocaría a nosotros como personal de salud, que ya nos tocaría casi a mediados de mayo, las cuales aplicaríamos lo que es la segunda dosis a nuestro personal de salud, es decir, la vacuna. La distribución será de acuerdo a los listados y encuestas realizadas tanto a nivel sector público como privado. Nosotros hicimos una distribución por departamento, si ustedes recuerdan, se elaboró un censo por parte de la Secretaría del año pasado que hemos venido trabajando en este censo, pues se han incorporado lo que son ya los sectores públicos, no públicos, y tenemos ya un estimado, un programado de cuánto se va a vacunar cada dosis. Es decir, por ejemplo, a nivel de estas 18.000 dosis, a nivel del sector salud y seguro social, donde aplicamos las primeras dosis, tenemos pendiente y programado aplicar un total de 2.631 dosis, que estas son las segundas dosis que nosotros vamos a aplicar. Posteriormente, también vamos a aplicar lo que es a los trabajadores de salud y seguro social, pendiente de vacunación de primera dosis. De estos que quedaron pendientes de vacunarse, 219 dosis. Al personal de salud, de establecimientos privados, tenemos programado una meta de 1.894 dosis. Adultos mayores de 60 años concentrados en asilos, tenemos programado un total de 52. Pacientes renales, un total de 244 dosis. Trabadores esenciales de los cuerpos de socorro, llámese esto lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco 911, Concesionario Avial, un total de 263. Y adultos mayores de 75 años con enfermedades como ser hipertensión arterial y diávit, un total de 12.811, que nos haría un total de 18.114 vacunas en todo el departamento de Atlántida. En esta jornada se elaborará los fines de semana y se espera recibir otro lote de vacunas en las próximas semanas. La población a vacunar en Atlántida es de medio millón de personas. Tenemos que ver la distribución, que anoche la estaban trabajando todavía, ya en base a los establecimientos privados que se encensaron en el resto del municipio y hacer la distribución en base a eso el día de hoy. Justamente en eso se va a trabajar el día de hoy. Se está cargando lo que son los biológicos a una plataforma que nosotros tenemos y de ahí se va a hacer la distribución de acuerdo a censo de establecimientos no privados que maneja lo que es la unidad de marco normativo para cada municipio asignar la cantidad que corresponde a nivel de establecimientos privados. Recordemos que nosotros ya sabemos nuestra población a nivel de públicos pero los privados tenemos que sacarlo del censo. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.